El número 7 primera balota, el número 5 segunda balota, el número 1 en la tercera balota y el número 4 en la cuarta balota, 7-5-1-4 75-14 es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Escondido, Departamento de Córdoba Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde